Los ojos nunca mienten y los míos se miran siempre Transparentes, encendidos y empañados Tengo un alma ardiente y un corazón calcinado Visite el infierno, papá el diablo llorando Y viendo las estrellas antes pidiendo deseos Hoy me estoy preguntando por qué no ser cumplido El presente cabrón, el futuro embustero El pasado te espaldas, verme le da miedo Mi ego escucha críticas y acepta los halagos Compro lo que sirve y lo que no lo regalo De mi pita al prota pero el guión me lo he estorpeado Convivir con humanos me hace sentir bien raro Tengo un sentimiento que todavía no he cimentado Lo noto en mis escritos, intenta descifrarlo Quiero cuando muera mi cora momificada Para el que lo exume, sin años de pecado Esa estrella brilla aunque en realidad ya se fue Como tu mirada que no está pero me ve Soñando despierto aunque he dormido me quedé Rezando en la iglesia es que aprendí a perder mi fe Esa estrella brilla aunque en realidad ya se fue Como tu mirada que no está pero me ve Soñando despierto aunque he dormido me quedé Rezando en la iglesia es que aprendí a perder mi fe Demuestro mi coraje en catarrap, cáncer y sangre Y los días nublados yo me despierto amable Cada vez que bebo se me borren los recuerdos Por eso es que creo que ahora bebo menos Y eso de estar cuerdo siempre se me hizo aburrido Como mirar el agua y no meter ni un pie al río Sonrío confundido por el humo que consumo La serpiente se acerca, yo lo fresco del fruto Y labios de cianuro que ni dudo pa' probarlos Sedado y sudado haciéndolo duro en el cuarto Mi flow está pesado y envasado en el abismo Compito contra mi ego pa' superarme a mí mismo Y me mantengo invicto aunque convicto Esta es mi cáncer, pero estoy tranquilo Aquí no hay nadie a mi alcance Enredo en sus piernas y en su pechito de abrigo Siempre que pecamos me hace sentir bendito Esa estrella brilla aunque en realidad ya se fue Como tu mirada que no está pero me pego Soñando despierto aunque he dormido me quedé Rezando en la iglesia es que aprendí a perder mi fe Esa estrella brilla aunque en realidad ya se fue Como tu mirada que no está pero me pego Soñando despierto aunque he dormido me quedé Rezando en la iglesia es que aprendí a perder mi fe Primero mi familia, mi nena y mi madre Que nada les falte, que nada les pase Voy detrás del oro para así poder comprarles Una casa linda en un vecindario sin bache Sufrí la caída y al parar me respalé Nunca sabrás ganar si no aprendes a perder Hubo personas a las que quería y me alejé Por culpa de un ego que ni yo he de comprender Y he cometido errores bro y no me arrepiento Y sé lo que quería aunque hoy ya no lo quiero Somos alegría, nostalgia, sufrimiento Envueltos en un saco de apono pa'l universo Y me encantan los excesos, sé que eso es malo Antes de ir para el centro, sexto en el baño Yo voy sobre del queso, más como negarlo La vida sale cara y carajo yo quiero un cambio Yo voy sobre del queso, más como negarlo Y me encantan los excesos, sé que eso es malo Y me encantan los excesos, sé que eso es malo